muy buenas tardes amigas y amigos como han estado suave 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 que me asusta muy buenas tardes como me les ha ido espero se encuentren muy bien donde se encuentren mi nombre es wilson y mi hermano es mi hermano es Milton bueno ya sabrán cómo no y somos meneses Ramírez bueno esta vez les vamos a compartir cómo es el modelaje y el sacado de las piezas de un yankee vamos a hacer un recorderis en tutorial pasado pero mi hermano mientras estoy explicando haga algo mano le explicamos en el tutorial pasado habíamos quedado en el bosque del zapato yankee este zapato mi hermano tiene un vídeo de cómo se saca se modela el yankee en estilo tejido este lo vamos a hacer cosido y cosido en máquina yankee bueno mientras que yo dibujo aquí sobre la horma mi hermano él va a hacer una charla y no sé qué bueno este estilo es el modelaje es diferente es diferente que el tejido porque acá lleva unas unas variaciones que pues como dijo mi hermano ya en el primer tutorial de el yankee el yankee tejido a mano a mano está todo el tutorial cómo se teje a mano cómo se cómo hacer ahora todo es diferente que este no y también se puede hacer tubular tubular yankee o se puede hacer california o hola mi chica y o qué estroger bueno a ver sigamos herramientas que debemos tener vea lápiz el metro el metro zapatero vea vea alguien me decía que cómo es para para tener el metro zapatero que cómo son las medidas si vea acá tiene los centímetros por este lado por este lado tiene el punto inglés el punto el punto francés y la medida inglesa entonces qué hacemos por ejemplo esta forma es una treinta entonces vamos a hacer de centímetros a vea es treinta la pasamos veintiséis veinte veinte centímetros y medio entonces acá la la volteamos y vea efectivamente son treinta es el número treinta y esta forma es número treinta entonces es sencillo cuando para trabajar la zapatería tengan su metro zapatero muy aconsejable bueno bueno listo mientras que usted está hablando de chachara yo voy a que va levantando esto a verle a los chachos en esto tenemos que mascarar las dos las dos caras las dos oros las dos partes de la forma entonces empezamos aquí dibujando nuestra chapeta a cinco milímetros del filo de la forma para que con la jalada nos llegara a la punta listo ahí está dibujamos cara externa y cara interna aquí le tomamos una pedida aquí cuatro milímetros atrás de la línea metatarsiana y sobre aquí dibujamos dibujamos nuestra línea así que es bueno aquí está diciendo que es esta misma nuestro fuelle lo sacamos de aquí tomamos una medida de tres centímetros no sé si hace unos de ahí tres centímetros ole pues si quiere mas fuelle o menos fuelle la medida que ustedes quieran es como lo quieran por ejemplo mas fuelle para una persona que tenga el empeine mas alto si vamos a dos y medio dos y medio ahí trazamos una línea recta que es por donde va a quedar nuestro fuelle listo no la necesitamos ahí pero bueno que mas tiene esto? el cuello me da un cuello me da un cuello me da un cuello me da un cuello aquí me da un lápiz y después lo sacamos a lo dibujamos a lápiz y después para que ustedes observen lo dibuja con micro puntas es mejor que la zapatería la para el dibujo utilicen el lápiz el modelaje claro el modelaje es cuanto lo primero nosotros le hacemos con esto porque es para que ustedes observen como es que es las cosas y aqui bueno aqui le vamos a hacer un taloncito a 7 de aqui esta 7 de aqui aca 7 y arriba 4 aquí 4 digo hago nuestro talon a nuestro gusto si lo quedemos mas cortico mas largo le quedamos a otra forma lo importante es que ustedes vean como como es que se modela el estilo es básico ya ustedes la parecen y las pueden hacer las que quieran este estilo de porcico les decía la vez pasada va con su ribete es un ribetico aca nada mas yo le hago hacer con agua entonces que hacemos ahora ya tenemos dibujado tenemos dibujada nuestra lingüeta entonces vamos a pasar entonces vamos a pasar esta cara a otra cara y vamos a dibujar pero no lo llevamos asi a ojo nos guiamos con este entonces vamos a cortar aqui por la mitad hasta donde empieza nuestra lingüeta para ayudarnos y para ayudarnos claro y cortamos nuestra lengüeta hasta acá y manda y cortamos hasta aquí la mitad sin cortar acá hasta acá listo despegamos nuestra máscara con mucho cuidado no igual si este quedo bien enmascarado mi hermano la enmascaro no tiene que desbaratarsenos y esta ahí quedo aquí como quedo en la mitad entonces pasamos de esta sobre el al ras de la horma a la otra mitad ah pero nos ayudamos con una cintica por acá como para que no se mueva entonces van a acá acá pongamos la cara para cuando lo estemos dibujando no se nos mueva entonces listo ahí ya la tenemos acá tan tan ahí a la mitad y pegamos acá para que hacemos dibujamos nuestra otra cara para que queden iguales la cara externa y la interna quedan así quedan iguales no le si así ya nos queda nos queda igual cuando estamos dibujando en plano pues se nos facilita un poquito más pero bueno entonces aquí ya dibujamos nuestra parte interna bueno vamos a dejar esto acá como para que no nos haga estorbo listo la cuadramos bueno ahorita pasamos este dibujo por acá ahora el cuello el cuello también no espere, vamos el cuello listo vamos a sacar esta cara hasta acá y la pasamos al otro lado hasta acá de aquí aquí listo entonces acá vamos de a ver listo ustedes seguimos dibujándonos nuestra cara interna nuestra para arriba miren cuatro atrás y hacemos la misma figura de la otra la otra la otra la otra esa línea la escorre en plan plano para que no tenemos cuenta como tiene que quedar bueno ahí está aquí le hacemos uno jalete otro jalete uno jalete cuatro jalete así nos va a quedar listo bueno ahora vamos a cortar a cortar a sacar nuestra chapeta Wilson o sacamos el trasero primero saquemos la chapeta listo entonces saquemos la chapeta entonces que hacemos para sacar la chapeta cortamos por por toda esta parte aquí por nuestra vena la sacamos hasta arriba y vamos y se lo paso que al maestro Wilson se me olvida una cosa para dibujar nuestra nuestra vena la mayoría de gente la figura la saca al filo de la orma ya es cuestión de gusto que ahí siempre la sacamos al punto metatarseno sea la que sea que al filo de la orma y que termine acá en el punto en el punto este metatarseno aquí porque la puedo mandar acá pero es que es que muy abierto muy abierto lo que no no falta a alguien le gusta así eso en gusto no hay disgustos eso es al gusto de cada persona listo ahí ya quedo cortada pero vamos a separar nuestra 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 máscara listo 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 de una manera así dibujado sobre la orma de distintas maneras da igual toda vez máscara desde que no estamos máscara que bien ahí tienen unos cinco que sale perfecta vean con el secretario bueno y ya sacamos nuestra chapetita ahí ahora vamos a sacar cara interna y cara externa separarla hágale hermano y pásenla y siga su explicación ahí listo ahora hacemos esto pónganmele cuidado observen con atención y no se distraigan esto ya no sirve no no si está bueno no se si le toca taparlo listo vean hacemos una línea vean acá y acá desde este punto el punto central de nuestra chapeta lo ponemos acá ahora acá en el otro punto que siente no señor maños eso ahí sentamos por la mitad eso sentamos por toda la mitad ahora hacemos esto que hizo la espátula ya ahorita esa es la espátula ya ve lista tratamos de sacarle la arruga lo que más bueno listo ahora de acá a acá hacemos esto lo mismo de punta de la punta acá 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 de nuestra lengua la misma listo bueno entonces hay que ahora vamos a sacar nuestra otra nuestra otra nuestra otra nuestra máscara máscara interna externa se separamos aquí cortamos aquí por la mitad de ahí y se separamos nuestra esta máscara listo hermano ahora esta es la externa cara externa si me gastaron mucha cantorina misma la economía ante todo ahí tenemos una pieza que ya le he sido explicando con esa pieza ahora esta pieza lo mismo vea siempre acá veo central de para arriba de para arriba y acá acá no y acá en este lado le vamos a dar el el ajuste acá no le vamos a dar ningún ajuste porque porque es un zapato que va abollonado cuando va abollonado no hay necesidad listo acá listo bueno ya está esta pieza y esperando bueno mientras tanto seguimos con esta pieza le voy diciendo acá le ponemos un pedacito que quedó es como escaso ahora acá acá hacemos esto pónganmele cuidado amiguitos bueno un saludo a todos mis amigos a todos nuestros amigos miren no es cierto mi tón de méxico de centroamérica de perú ecuador a mi amigo carlos carlos y doña isa a luis a todos los que luis 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 ya entonces acá que hacemos pónganmele cuidado hacemos hicimos acá un una cortadita una semicortada que no traspase entonces acá hacemos esto pónganle cuidado ya esta es cara interna ya la externa ya la ha pasado si 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 déjenme sus comentarios que le parecen los videos con mi hermano entonces como aquí va a ser como aquí va a ser el fuelle entonces hacemos esto ahora que hacemos vea como quedó la pieza ahora acá en estas partes en esta parte no nos profundizamos tanto le damos una sudita listo ahora recortamos no sin antes ponerle una cinta por debajo si no se nos se nos dañaría el trabajo y no creemos que nos dañe el trabajo porque con tanto esmero que hacemos el camello para que por una bobadita nos tiremos las bueno pero me vas a hacer algo que todo lo va a hacer usted jajaja espere y ya habla no dale dale tú me agarraste y yo hago eso listo recorte era por el filo por el filo si 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 bueno listo ahora esta también hacemos lo mismo no si siempre tengamos en cuenta que no equivocarnos si no tan arriba ahora acá un saludo a los amigos de Guatemala los de Centroamérica El Salvador Costa Rica Managua Nicaragua donde yo me enamoré la cuchilla vea ahí tenemos como quedó la la máscara sentada vea esa le quedó la otra máscara ahorita ya es sacar las piezas y eso lo vamos a ver en otro tutorial y bueno amigos comenten que les pareció hasta ahí hasta ahí y ya en otro vamos a ver el final de la modelada del Yankee Gualavit que le parece hermano le parece muy bien pero entonces esto lo vamos a utilizar como patrón bueno nos sacamos al filo al ras si todas estas piezas no van a ser las que llevan porque nos toca darles los aumentos todo los ajustes los aumentos los ajustes vea para esta vena bueno amigos espero les haya gustado y hasta la próxima en un nuevo día esa es la interna y esa es la externa este maldito chau chau chau